En 1 de Reyes capítulo 8 el verso 17 Aunque retrocedemos en la Biblia avanzamos en los años Y ahora Solomón se tomó el cargo, su papi había muerto Y él está construyendo la iglesia y terminando de construirlo Él dice en 8.17 Mi padre David tuvo en su corazón Edificar una casa para el nombre de Dios de Israel Pero Jehová dijo a David mi padre En cuanto haber tenido en tu corazón Edificar una casa mi nombre Bien has hecho en tener tal deseo Observa una vez más lo que Solomón está diciendo Su papi había muerto Ahora el hijo está ahí Y el hijo al hacer el deseo de su padre A construir una casa para la gloria de Dios El hijo comienza con esta frase Mi papi, mi padre tuvo en su corazón Levantar una casa para Dios Caballero yo quiero preguntarle ¿Qué hay en su corazón? ¿Qué es lo que hay en su corazón? Si hubiera una sola cosa en su corazón ¿Qué es? Si hay una sola cosa Sabemos yo creo que la cosa que había en el corazón de Jesús Era esto Señor papi que mi iglesia se une Para que el mundo crea David tenía en su corazón levantar una casa Y tan marcado fue esto en el corazón de David Que cuando él ya pasó a la presencia de Dios Su hijo dijo eso Una cosa mi papi tenía en su corazón Yo creo que David tenía una revelación de la iglesia más allá Yo creo que David tenía algo Y la Biblia dice luego Dios dijo bien David has tenido esto en tu corazón Ha sido bien el deseo que has tenido esto en tu corazón Y yo le vuelvo a decir caballero ¿Qué hay en su corazón? ¿Qué es lo que hay dentro de su corazón? David en su corazón tenía el deseo de levantar una casa Dios dijo bien es este deseo Bien has tenido este deseo Quiero avanzar un capítulo más en 1 de Reyes 9 Cuando terminaron de construir la iglesia Salomón ya quiere ahora dedicar el templo Que había construido Y observa lo que dice Cuando él ya dedica el templo Dios responde en el verso 3 Y Dios le dice a David A Salomón He oído tu oración y el rego que has hecho en mi presencia He santificado esta casa Que tú has edificado Para poner en ella para siempre Mi nombre para siempre en ella En ella estarán mis ojos y mi corazón Todos los días Y si tú andas delante de mí Como anduvo David tu padre En integridad de corazón Y en equidad Haciendo todas las cosas que yo te he mandado Y guardado mis estatutos y decretos Yo voy a firmar tu reino sobre Israel Pero observa David tenía en su corazón Hacer una casa magnífica Hacer una casa excelente En el nombre de Dios Este era en el corazón de David Salomón dijo Mi papi tenía esto en su corazón ¿Qué hay en su corazón?